Felicidades, Lucas. Lucas, ¿ya cuentas con la cédula ecuatoriana? Lucas, un buen momento seguramente llega, ¿no? Porque querías jugar para intentar tener ese ritmo. La verdad que sí, obviamente Uno siempre que está a la parte del grupo Y obviamente hay una tranquilidad para poder Estar igual con el grupo Es lo que esperabas Trabajando siempre fuerte Para intentar, pues, teniendo minutos Ya lo tuviste en la Copa Sudamericana Y ahora, pues, en el torneo nacional Sí, sí, la verdad que era algo que Estaba muy entusiasta Por que llegara Se pudo dar y, bueno, creemos que Se resuelva el partido de esto para poder estar En la liga y, bueno, nada Poder estar más mayor al grupo De donde me toque Lucas, ¿cómo te sentiste el partido allá en Ambato? Cuando jugaste frente al Macaraz No, la verdad que muy bien Es una idea que a mí Me gusta y, la verdad, me siento cómodo Dentro del grupo y, bueno, me queríamos ayudar Y muchas cosas más sencillas Para respetar Lucas, lo que viste es el último partido Lamentablemente el equipo no pudo ganar ¿Qué se ha tomado correctivos A la interna? ¿Cómo está el grupo? De cara a lo que va a ser esta para De torneo y ya pensando nuevamente En el regreso El grupo está muy unido La verdad, tenemos un muy lindo grupo Un grupo fuerte, lindo Nos estamos bien todos Que eso es algo importante Y, bueno, sabemos que cuando se logre Que los grupos son buenos Vamos a lograr cosas importantes Y, bueno, vamos a lograr Los objetivos que tenemos planteado Lucas, ¿cómo te ha sentido este año? ¿Un nuevo grupo? ¿Un nuevo técnico? ¿Una nueva posibilidad? ¿Un grande como M.E.L.E. No, la verdad que muy bien La verdad muy bien Y contento Y, bueno, como dije hace un rato Mis compañeros Y Sandro, compañeros Como cuerpo técnico La dirigencia Hicieron las cosas sencillas Para que yo me sienta cómodo Y es verdad Estoy muy a gusto acá Y feliz de poder estar en la Fidel Y feliz de poder estar en la Fidel Y feliz de poder estar en la Fidel